PEGI 16 Este terremoto también, el digamos estallido del volcán cerca de Chile, la verdad es que ha dado muchísimo que hablar. Bueno pues, últimos desastres naturales, de esto vamos a hablar hoy aquí en Sin Resolver, son señales del acercamiento del llamado Nibiru o comienzo del apocalipsis, un tema la verdad bastante entusiasmante que tratamos hoy aquí en Sin Resolver. Durante todos estos últimos días hemos sido testigos de cómo uno de los volcanes más peligrosos de Chile entraba en erupción por primera vez después de 42 años y cómo la República Federal Democrática de Nepal sufría uno de los peores terremotos de los últimos 80 años. Creo que van ya cerca de las 4.000 muertes en el momento de grabar Sin Resolver. Imaginaos la de muertes que puede haber todavía por descubrir en ese terrible terremoto de Nepal. A pesar de que la corteza terrestre parece estar teniendo un inusual comportamiento, la mayoría de los expertos continúan asegurando que lo que estamos presenciando son fenómenos totalmente normales. Pero los números no engañan y está claro que el número de erupciones volcánicas que se están dando en todas partes del mundo es muy, muy superior al de un solo año en el siglo XX. Es un hecho que nuestro frágil planeta parece ser cada vez más inestable y millones de personas en todo el mundo podrían encontrarse ante situaciones jamás registradas. No importa qué tan avanzada sea nuestra tecnología, la verdad es que estamos a merced de las fuerzas de la naturaleza y lo que ha pasado en Chile y en Nepal pueden ser señales de que algo muchísimo peor podría estar por llegar. Algunas personas, todos estos inusuales fenómenos, pues digamos que piensan que son señales del fin del mundo, del fin de los tiempos. Para otros son advertencias de algún tipo de catástrofe mucho mayor. Y para los conspiranoicos es la evidencia definitiva de que Nibiru se está acercando hacia la Tierra. Ahora, ¿qué está ocurriendo realmente? Hablemos de esa gigantesca erupción en el sur de Chile. El número de erupciones volcánicas en todo el mundo es cada vez mayor. En 2013 fuimos testigos del aumento de erupciones volcánicas en todo el mundo y en 2015 se está a punto de batir todos los récords en todo el planeta. Volcanes que han estado mucho tiempo inactivos están despertando un enigmático fenómeno que está desconcertando a muchos científicos. Afortunadamente, la mayoría de las erupciones en los últimos años han sido relativamente pequeñas, sin peligro para la población. Pero después de que el volcán Calbuco de Chile entrara en erupción, la pasada semana todo podría cambiar. Hemos comentado anteriormente que las erupciones del volcán Calbuco fueron las primeras en 42 años. Expertos aseguraron que fue toda una sorpresa y que no registraron ninguna señal previa que advirtiese de su activación. Las erupciones comenzaron expulsando nubes de ceniza y el humo a más de 6 kilómetros hacia el cielo. Según recientes estimaciones, el volcán Calbuco ya ha expulsado aproximadamente 210 millones de metros cúbicos de cenizas durante las erupciones, cubriendo kilómetros de áreas con polvo volcánico, lo que provocó una alerta por la posible contaminación de los suministros de agua por enfermedades respiratorias y causar retrasos en los diferentes vuelos. La ciudad de Ensenada, que se encuentra en la base del volcán, se convirtió en toda una ciudad fantasma después de que la mayoría de sus 1.500 residentes fuesen evacuados. Incluso las cenizas del volcán chileno llegaron hasta el sur de Brasil, Argentina y Uruguay. En total ya han sido evacuadas aproximadamente 6.000 personas, pero lo peor es que los expertos aseguran que podría haber más erupciones con peores consecuencias para los patrones climáticos de nuestro planeta. Hablemos ahora de lo más reciente, ese devastador terremoto en Nepal. Escalofriantes las cifras, todos los noticieros están abriendo con estas terribles imágenes del terremoto de Nepal que se está llevando a muchísimas personas, muchísimas personas han fallecido. Aunque parezca increíble, la población se olvidó rápidamente de esa erupción de la que hablábamos del volcán, una erupción histórica debido a una gran tragedia que ha asolado en la República Federal Democrática de Nepal. Un terremoto de magnitud 7,9 que sacudió al pueblo nepalí. 16 veces más potente que el catastrófico terremoto que destruyó gran parte de Haití en 2010. El movimiento telúrico tuvo lugar el pasado sábado y al menos 3.617 personas han fallecido y otras 6.500 personas han resultado gravemente heridas según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia. Aunque un cooperante aseguró que, bueno, en el medio The Guardian, que la cifra podría aumentar hasta 15.000 muertos. O sea que es una... por eso digo que hay que estar pendientes porque seguramente en este momento la cifra de fallecidos sea superior, ¿vale? Hasta 15.000 muertos podría haber en ese terrible terremoto en Nepal. Decenas de personas también murieron a causa del terremoto en la vecina China y la India. Más de 200 escaladores tuvieron que ser rescatados en el monte Everest, que fue sacudida por avalanchas mortales. Desde luego la naturaleza está siendo muy cruel. Se está comportando muy mal en este momento, ¿no? Los gobiernos se están preparando. A principios del mes de abril, el Pentágono anunció que el complejo Cheyenne Mountain, un gigantesco búnker ubicado en las montañas rocosas, volverá a prepararse con los equipos de seguimiento y comunicaciones más avanzados del ejército de los Estados Unidos. El complejo se cerró hace aproximadamente 10 años después de que disminuyera la amenaza nuclear por parte de Rusia. Según los expertos, el búnker está diseñado para soportar catástrofes naturales o para una amenaza del tipo artificial como un pulso electromagnético. Además de los Estados Unidos, Rusia también tiene preparado un enorme complejo subterráneo en Munt-Yamantou, en los Urales, de aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, capaz de soportar cualquier desastre natural o ataque por parte de algún país. El centro de mando de este complejo está a aproximadamente 900 metros debajo de esta gigantesca montaña de cuarzo. Y por supuesto también hay docenas de otros sitios similares en toda Rusia, aunque son mucho más pequeños. Y vamos a hablar de qué podría estar relacionado con todo esto que está pasando, porque para muchos ya os digo que son fenómenos naturales, cosas normales de la naturaleza, pero para otros tantos esto significa algo, significa que se acerca algo muy serio. El Nibiru, o señales del apocalipsis quizás, son muchas las personas que creen que una gigantesca y peligrosa bola celeste conocida como Nibiru se está dirigiendo hacia el planeta Tierra, con lo cual su acercamiento está generando una serie de catástrofes globales. Actualmente, este planeta errante es conocido por el nombre de Planeta X. Las civilizaciones antiguas advirtieron que el Planeta X regresaría en el futuro, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para cualquier ser viviente de la Tierra. Las consecuencias de este acercamiento las experimentamos con cada vez más terremotos destructivos, más erupciones volcánicas, huracanes, tornados, lluvias torrenciales, inundaciones catastróficas, sequías históricas, misteriosos agujeros, tsunamis y mucho más, además de intensas llamaradas solares, asteroides y otros objetos cósmicos que complicarán el poder vivir tranquilamente en la Tierra. Los conspiranoicos piensan que es por este motivo que los gobiernos de todo el mundo se están preparando en sus bases subterráneas, ya que son conocedores de este evento inminente desde hace mucho tiempo. Muchas personas predijeron la llegada del Planeta X entre el año 2012 o 2013, pero la verdad, y lo cierto, es que nadie sabe exactamente cuándo va a ocurrir esto, excepto las principales potencias de nuestro mundo. Pero los expertos sugieren que una forma de saber con certeza si está ocurriendo es por la gran cantidad de cataclismos, además de que cualquier persona deberá ser capaz de ver el Planeta X en el cielo durante el día y durante varias semanas antes de su paso cercano por la Tierra. Aparecerá como un segundo sol en nuestros cielos. Imaginaos cómo podría ser esto, la verdad es que es una imagen de pesadilla. Para los creyentes en las profecías bíblicas, los últimos cataclismos globales son una señal de la llegada del Apocalipsis, haciendo referencia al pasaje bíblico Mateo 24, 7, que dice lo siguiente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, al parecer el capítulo demostraría que los últimos terremotos son signos del inminente regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación, ya que supuestamente Jesús dijo que habrá terremotos en diferentes lugares, pero no proporcionó detalles por los cuales uno puede vincular esta predicción con los últimos terremotos. Pero sea cual sea el verdadero motivo, los que sobrevivirán a tales catástrofes inimaginables, posiblemente serán el 10% de la población. Entonces, ese 10% se enfrentará al reto de cómo vivir sin electricidad, sin tiendas de comida, sin gasolina, sin las comodidades de una casa a la que estamos acostumbrados. Pero bueno, eso ya es el futuro, eso ya sería otra historia. Aparte de cuál sea el origen, si continúa el aumento de eventos catastróficos naturales, esto significará que es sólo el comienzo de muchas tragedias. Nuestro modo de vida depende de un planeta estable y parece ser que así ha sido durante muchos años. Sin embargo, todo parece estar cambiando y por desgracia, las erupciones volcánicas y terremotos como los sucedidos hace muy poco están siendo mucho más comunes de lo esperado. Y ahora lanzamos como siempre la pregunta para terminar el programa de hoy. ¿Qué creéis vosotros que está causando todas estas catástrofes? ¿Se trata realmente del acercamiento de ese Nibiru? ¿De ese planeta que viene, por así decirlo, bueno, no para vengarse de la Tierra, pero sí para hacer la vida imposible en la Tierra? ¿Creéis que son señales del fin de los tiempos? ¿O simplemente son fenómenos naturales completamente normales? ¿Qué es lo que opináis? Ya sabéis vuestra opinión en la caja de comentarios para montar un buen debate aquí en Sin Resolver. Mañana nos vemos de nuevo aquí en La Medianoche. ¡Suscríbete al canal!